Aguacollero es el resumen de muchos años de camino cantando a nuestro abuelo fuego, aprendiendo el arte sagrado de compartir medicina. Este álbum es un agradecimiento por tantos años de compañía, es concretar también lo que hemos rezado en la cima de nuestra montaña, en la hermosa experiencia de vida de nuestra búsqueda de visión, y en tantos lugares donde el espíritu del agua nos ha llevado. Quiero así agradecer a la familia que ha estado atenta, que comparte nuestro rezo, nuestro canto, que canta con nosotros, a todos los que han aportado su energía, su consejo, a todos los que son parte ya de este sueño. Invitar a todos los que nos escuchan, nos miran, a conocer más de este proyecto que es la cosecha de nuestra vida, una invitación a ser parte de este esfuerzo, para llegar al corazón de todos a través de nuestros cantos, y que así la tierra nos acompañe a seguir soñando por el sagrado vínculo de nuestra relación.